Así era el panorama en el terminal Collao previo a fiestas patrias antes de la pandemia. Pero este 16 de septiembre, este lugar estaba así. Un movimiento de pasajeros menor si lo comparamos con el de hace dos años. Sin embargo, el flujo fue mayor que en el 2020, así también la forma en poder viajar. En fase 4, la aduana sanitaria cambió. Ahora los viajeros no hacen fila para mostrar su documentación. El control es al subir y al interior del bus, donde se pide, en el caso de viajar a otra región, solo el pasaporte sanitario. Me parece bien porque es mucho más expedito y no se hace la cola afuera como se hacía antes. Era mucho más lento, en cambio arriba no, porque llega el inspector, revisa y nos vamos. No como antes que afuera, muchas veces había que estar pidiendo que por favor lo dejaran entrar porque ya el bus se iba. Antes lo pedían para poder ingresar a esta zona, pero ahora lo piden cuando tú vas a entrar al bus, más que nada. ¿Más rápido parece el proceso así? Sí, considero que es más rápido. Un proceso más rápido para poder salir de la zona. Sin embargo, los pasajeros dejaron en evidencia otro tema. El número de buses disponibles no sería suficiente, lo que genera varias horas de espera. Demasiado pocos y los boletos se dan al tiro, hay mucha gente. De hecho, son varios factores yo creo, desde que hay pocos buses porque cerraron varios por la pandemia. Hay harta demanda porque las personas que vienen a ver a sus familiares obviamente, volver a sus casas. Y bueno, el 18 de septiembre también, pues igual uno quiere disfrutar ahí con sus familiares. Para evitar quedarse sin bus o tener que esperar horas en el terminal, el consejo es comprarlos con anticipación. Hago anteriormente lo han comprado antes. Y bueno, por ahora está todo completo ya. Tanto como Los Ángeles, Cabrero, Yucay, Huepin, está todo completo. Hasta mañana ya está todo completo. ¿Es poca probabilidad que la gente pueda comprar su pasaje hoy día? Claro, sí. En tanto, desde la Ceremi de Transporte indicaron que hasta el momento la flota en buses interurbanos e interregionales fluctúa entre el 50 a 70%. Y es que mientras no aumente la demanda significativamente, los empresarios no podrán aumentar el número de buses disponibles. Gracias. Gracias. Gracias.